Un Día Histórico Bienvenidos a Un Día Histórico, mi nombre es Loreana Bello y la reflexión de hoy tiene por título Visitas Distractoras Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable Eclesiastes 10.1 Ese 27 de noviembre de 1810, a las 5 en punto de la mañana, llegó un deshollinador para limpiar las chimeneas del número 54 de la calle Berners, hogar de la señorita Tottenham La sirvienta que acudió a la puerta le informó que no se habían requerido sus servicios Confundido, se retiró Unos momentos después, otro deshollinador se presentaba en la puerta y luego otro y otro, hasta un total de 12 Después de que se fuera el último de los deshollinadores, llegó una flota de carros que transportaba grandes cantidades de carbón Luego acudió una serie de pasteleros que portaban tortas de boda, seguida de doctores, abogados, vicarios y sacerdotes Que habían sido convocados para dar la extrema unción a alguien que supuestamente estaba muriendo Pescaderos, zapateros y una docena de pianos fueron lo siguiente en aparecer Las visitas más curiosas fueron las de diversos dignatarios, incluyendo al gobernador del Banco de Inglaterra, el duque de York, el arzobispo de Canterbury y el Lord Mayor de Londres Las estrechas calles pronto se congestionaron con descontentos, comerciantes y furiosos Entregas y visitas continuaron hasta entrada la noche, llevando una gran parte de Londres a su paralización Todas las personas que acudieron habían recibido cartas supuestamente escritas por la señorita Tottenham En las cuales solicitaba esos servicios o la presencia Pero al llegar a la casa descubrían que no había sido ella quien las había escrito ¿Qué sucedió realmente? Theodore Hook había apostado con su amigo Samuel Vesley a que podía transformar cualquier casa de Londres En la dirección más comentada durante una semana Para conseguir su objetivo había enviado 4.000 cartas haciéndose pasar por la señorita Tottenham En las que requería entregas, visitantes y ayudas A veces pareciera que Satanás utiliza esta misma estrategia para distraernos de nuestros objetivos y propósitos prioritarios Envía un sinfín de pequeñas distracciones, problemas insignificantes, actividades divertidas Para que no nos quede tiempo para lo esencial Esto se aplica particularmente a nuestra comunión diaria con Dios Si no hacemos el esfuerzo de dedicar las primeras horas de la mañana a leer la palabra de Dios y orar Pronto aparecerán toda una serie de distractores Correos electrónicos, un programa radial o televisivo Las redes sociales, el cuidado de los niños del hogar, tareas atrasadas Hoy toma la firme determinación de priorizar a Dios y a tu comunión con Él y con tus seres queridos Y dejar que las distracciones se ocupen de sí mismas Ten en cuenta esto y vive un día histórico ¡Gracias!